Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a mostrar la aplicación de ChatGPT para sistemas IOS, es decir, para los iPhone, pero primero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hace unas cuantas semanas que salgaron OpenAI la aplicación para sistemas de iPhone, ya que habían muchos de la competencia y encima te cobraban por la gran mayoría. Y desde entonces han sacado lo que es la versión de IOS, que la podéis estar viendo aquí en el móvil, ya que la tengo ya descargada. Bueno, esta es la aplicación y voy a abrirla y así veis cómo funciona. Bien, una vez que la tengo abierta, aquí tenemos unos puntos suspensivos en el cual podemos ver el historial. Como estoy con la cuenta que utilice para utilizar ChatGPT, valga la redundancia, en Siri, pues no tengo historial ya que apenas utilizo esta cuenta. Luego también tenemos lo que son los ajustes, que desde aquí podemos ver nuestro correo electrónico, el tipo de suscripción, que lo tengo en el gratuito, actualizar al ChatGPT Plus, datos de control, el tema de color, yo lo tengo en oscuro, pero lo podríamos poner en el del sistema o en el blanco. De hecho, si lo ponemos ahora en System, como es de día, debería ponerse en blanco, que no sé por qué no. Y si le damos al Light, pues ya se nos pone en blanco. Yo de normal lo tengo en oscuro. Tenemos aquí para que detecte nuestra voz, en qué idioma hablamos, y bueno, lo típico de las ayudas, los términos de privacidad, la política, etc. Y bueno, pues desde aquí podemos escribir lo que quisiéramos. Le digo que qué puede hacer por mí, y enseguida empieza a contestar. De hecho, juraría que va un poquito más rápido que la versión web. Pero si os fijáis, aquí tenemos donde escribimos una especie de rayitas que si le damos le puedo decir ¿qué puedes hacer por mí? Y como he dicho, le puedo decir mientras que ya estaba captando, pues, pero bien. Y la verdad que funciona genial porque podemos interactuar con la voz. No es necesario estar escribiendo. Y bueno, pues la verdad que a mí me gusta mucho esta versión. Mejor que hasta hace poquito que tenía un acceso directo de la página web. Y la verdad que así, bien. Ahora desde aquí podemos darle un nuevo chat. O si le damos aquí al historial, pues ya tenemos el que acabamos de crear. Es una aplicación bastante interesante ya que funciona bastante bien a través del iOS. A fecha de hoy he estado mirando a ver si estuviera en la Play Store. Y la verdad que no está. Esperemos que la implementen pronto. Y si está y yo no la he visto, pues hacérmelo saber en un comentario. He abierto en Chrome lo que es la Play Store de Android. Y si vamos aquí a buscar a ChatGPT, pues nos aparecen un montón de aplicaciones sobre ChatGPT, pero ninguna es la oficial. Y como podéis observar, hay muchísimas. Todas estas también estaban para iOS, pero claro, no son la oficial. Y de hecho se aprovechaban de los tokens de otros. La que quiero mencionar para los próximos días será esta de aquí, que esta sí que está tanto para Android como para iOS. Y la verdad que funciona también bastante bien. Y bueno, pues seguimos con el video. Y poco más. Espero que os haya gustado el video de hoy, aunque esta vez sea muy cortito, pero es lo que tienen. Quería enseñaros lo que es la aplicación y posiblemente en videos futuros os enseñaré también la aplicación de Bing que han sacado para medio competir con ChatGPT, aunque es lo mismo. Pero bueno, hacérmelo también saber en los comentarios si queréis que os muestre lo que es la aplicación de Bing para Android y para iPhone, porque esa sí que está para ambas plataformas. Y poco más. Si os gusta el video, ya sabéis, dadme un like, compartid y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.